¿Preparados? ¡Sí! ¡Listos! ¡Bien! Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos. Bien. ¿Y tú qué experiencia tienes? Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me refiero como entrenadora. Ah, eso cero. Nosotros comemos al baloncesto porque nos encanta. Si está motivado con el baloncesto... ¡Baloncesto! Imagínate con... Escrito positivamente en la modalidad de aritismo. Con el atletismo. ¿Atletismo? Pero si somos un equipo de baloncesto... ¡Qué va! Ya no. ¡Mierda! ¡Qué cagada! Así que, atletismo. Ya me explicarás cómo lo has hecho. No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretenda obtener unos resultados óptimos. ¡Hola, hola! Perdonad que no me levante. Lo de la silla es de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayáis notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas. ¡A mí esto me parece un peligro! ¡Bingo! ¡A correr! ¡No! Yo no sé si voy a saber hacer esto, entrenadora. ¡Fácil! ¡Vamos, equipo! ¡Bienvenidos a la catana del Real Runners! ¡Bienvenidos al Castle Arena! ¡Vamos! ¡Las cosas no siempre son fáciles y lo sabéis mejor que nadie. ¡Vamos a chacar! Pero yo cuento con vosotros para salir ahí y ganar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alto animal en un partido campeón! Brian, estoy súper orgullosa de ti. ¡Chayos! Es un school de equipo. ¿De payaso? No. Eh, lo hacemos. Jesús, ¿tú nos tiras? Yo no, yo no tengo eso. ¿Seguro? Seguro. ¿A 50%? ¿Seguro, señor? ¡emi- Endeour! ¡O bien! ¡Ya lo hacen! ¡Ya lo hacen!